Hola, hoy aprenderás los hechos reales sobre Rumanía. El leo rumano es una moneda sin cambios. Rumanía lo mantuvo después de unirse a la Unión Europea. Casi todos los ciudadanos de Rumanía son de fe cristiana ortodoxa. Existe el castillo de Vlad Tepes, conde Drácula. Se encuentra en Transilvania, en Bran. El fútbol es muy apreciado en Rumanía, donde es uno de los principales deportes. Poenaru es un estudiante rumano corriente que, mientras estudiaba en París, inventó una pluma estilográfica. El alumbrado público eléctrico apareció por primera vez en la pequeña ciudad rumana de Timishwar. Las lenguas moldava y rumanas son muy similares, difieren, pero tienen un origen común. Hay una calle estrecha en Rumanía, en la ciudad de Brasov. Su ancho es de aproximadamente un metro. La calle fue reconocida como la más estrecha de Europa. El edificio del parlamento más grande del mundo se encuentra en Bucarest. Scarisoara es el glaciar más grande de Rumanía y de toda Europa. La iglesia gótica más grande del mundo se encuentra en Rumanía, en el mismo Brasov. Fue construido durante casi 100 años a la vuelta de los siglos XIV y XV. El cordero es muy respetado en Rumanía, representa la mitad de todos los platos nacionales. Si la información te resultó útil, puedes dar me gusta y suscribirte al canal. Nos vemos pronto.